Música Oye, al barco vamos a bailar No te bailamos los dos Y salgamos pegando el chavo Música Vamos a bailar Música Música Vamos a bailar No te bailas No te bailas No te bailas No te bailas Eres inquieta buena, para la mamá que tiene, amores, piedad en la zona. Yres inquieta, amores, piedad en la zona. Yres inquieta, amores, piedad en la zona. 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 Yres inquieta, amores, piedad en la zona. Yres inquieta, amores, piedad en la zona. 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 En el camino de los ángulos Guarda para mi vihuela, dame de tu pelo rubio Guarda para mi vihuela, que se me ha roto la prima La segunda y la tercera La segunda y la tercera Yo te quiero a ti La segunda y la tercera La segunda y la tercera La segunda y la tercera La madre me pierde al mío Y el regalo de su ser Yo te pierdo a ti Que me queda por perder 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 duermo en el suelo y de cabeza era un canto, y de cabeza era un canto. De tu ventana la mía, de tu ventana la mía, hay una chica celeste, que mis amigos te quiero, y me queda hasta la muerte, de tu ventana la mía. De tu ventana la mía. De tu ventana la mía, de tu ventana la mía, de tu ventana la mía.